Gloria Reynor, la reinona de la música disco... ...de la supervivencia y de la superación... ...de la igualdad social, de la libertad sexual... ...está en España y después del éxito de su concierto en San Sebastián... ...hoy ha estado en Valencia donde ha actuado esta noche... ...y por la mañana ha estado en el Colegio Público Luz Vives... ...donde se ha encontrado con un apasionado homenaje. Esta canción ha servido para dar fuerza y coraje a muchos... ...I Will Survive de Gloria Reynor, el himno que en 1978... ...marcó la explosión de la música disco, sin ser protesta... ...llevaba un mensaje de defensa de derechos... ...por la igualdad social y sexual. Himno gay, mantra para la propia Gloria Reynor... ...y ahora también se ha convertido en himno... ...de estos alumnos del Colegio Valenciano Luz Vives. En esta ocasión, con I Will Survive... ...reivindican los valores de la educación pública. A la cantante Gloria Reynor le conmovió hasta el punto... ...que al pasar por la ciudad valenciana... ...dentro de su gira por nuestro país... ...se ha personado a dar las gracias a todo el Colegio Valenciano. La versión del Luz Vives, hecha hace dos años... ...por los alumnos y profesores... ...es un proyecto de innovación educativa... ...contra el fracaso escolar. La dirección contactó con la cantante de New Jersey... ...el pasado mayo... ...después de conseguir su correo electrónico... ...a través de Twitter. Para su sorpresa, el mánager de Gaynor contestó... ...y hoy les ha visitado. Los cantantes tan famosos no vienen muchas veces... ...no pueden venir muchas veces al colegio. Sí, me ha gustado mucho. No he podido hacerme una foto con ella. Gaynor, honrada y agradecida... ...les ha contado que después de 38 años... ...esa canción sigue siendo un himno... ...para mucha gente y sobre todo para ella... ...que hoy ha vuelto a cantar su Will Survive. Oh, as long as I know how to love... ...I know I'll stay alive. I've got all my life to live... ...I've got all my love to give... ...now I'll survive... ...I will survive... ...hey, hey... ...pues vamos a así... ...esta noche Gloria Gaynor, como decíamos... ...actuaba en Valencia... ...el 27 en Barcelona y el 29 en Madrid... ...con su canción que adoptamos como himno... ...nos vamos hoy, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!